Bien, gracias Francis, Carolina, Amado, todo el equipo. Hoy yo te voy a comentar en el breve tiempo que me dan en este programa, que me da muy poco tiempo. Pero primero responderle al caballero que llamó. De manera irresponsable, la gente siempre busca acusar al otro de lo que no sabe. Ese caballero que llamó, que con todo el respeto de expresarse, dice que esa gente que están llamando al programa, quejándose de la sirena a las 5 de la mañana, son peledeístas molestos. Es un soberano disparate pensarlo, eso. Pero todavía es mucho más disparate decirlo. Pero todavía mucho más disparate decirlo a través de un medio de comunicación masiva como este. Donde hay gente caramba inteligente, pero por Dios. Yo quiero preguntarle a esa persona que llamó y los retos a que llame de nuevo. ¿Qué diferencia hay entre la sirena a las 5 de la mañana y un colmadón? ¿Cuál es la diferencia? Es que hay un derecho que tiene la persona de que no se le interrumpa su sueño. Oh, y no tenemos una ley de medio ambiente. La 6400. Ah, pero se supone que si hay una gente a las 4 de la mañana con un musicón al lado de su casa, ¿Usted tiene derecho a llamar? ¿Usted tiene derecho a llamar al 911? Para que inmediatamente manden una patrulla y paralicen eso porque le están violentando su derecho. ¿Usted necesita descansar? Una persona, por ejemplo, enferma, una persona que esté trabajando, que haya conciliado el sueño a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana. ¿Cómo es posible que le vamos a poner una sirena a las 5 de la mañana para despertarlo e interrumpirlo? Pero, por Dios, ¿y dónde está el derecho de esa persona? ¿Y dónde está aquello de los ruidos molestosos? ¿No es eso un ruido molestoso? A esa hora, porque a las 7 menos 15 ya es algo tradicional. Güey, tradicional la gente no se queja porque es algo tradicional y se entiende. Pero, de manera constante ahora, durante el toque de queda, a las 5 de la mañana, yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesario. No está mal que ellos lo estuvieran haciendo porque quizás no sabían que iban a provocar eso, pero ya una vez que hay una queja de la población, bueno, pues, en función de un derecho, porque ellos están apelando a un derecho. Entonces, vamos a respetar el derecho de la gente a descansar y hacerle un llamado al cuerpo de bombero y pedirle que, por favor, vamos a evitar la sirena de las 5 de la mañana para que la gente del entorno pueda descansar. Es un llamado que le hacemos. Por otro lado, un llamado al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Miren, en lo que a mí respecta he visto varios semáforos aquí que están funcionando de manera inadecuada. Uno de ellos es el semáforo que está ubicado en la calle Castillo, esquina, o en la avenida Libertad, esquina Castillo, que dura nada más y nada menos que 7 minutos. No es ese. Vamos a ver uno que está en la calle Castillo. Es un error mío ahí porque no le indiqué al editor cuál de los dos era. Dura 7 minutos en rojo. Pero, por Dios, ¿cómo es posible y en qué lugar del mundo? Atención, Daniel Canela, que a propósito de que el alcalde dijo que va a comenzar a trabajar a partir de ahora, pese a que se juramentó el 24 de abril, pero que es ahora que van a comenzar a trabajar, pues a partir de ahora, por favor, resuelvan ese problema de la calle Castillo con libertad. Es ese. Ah, sí, pues soy yo que estoy equivocado. Ese semáforo dura 7 minutos en rojo para la calle Castillo. ¿Qué hace la gente? Que se desespera y se va en rojo. ¿Es correcto ese en rojo? Claro que no. Pero, caramba, hay un principio de proporcionalidad. Pero, por Dios, ¿cómo tú le vas a poner a un semáforo 7 minutos de espera? Mira, lo máximo debe ser 90 segundos, un minuto y medio. Un minuto y medio. Tú le puedes poner 30 segundos a la calle Castillo, si tú quieres, o, qué sé yo, lo que sean. Y le das más espacio, más tiempo a la avenida Libertad, pero 7 minutos, ¿no? Así que, atención, Canela, por favor, vamos a resolver este problema. Y en la rotonda de San Francisco de Macorini, la zona de los rieles por ahí, hay una línea de que no se ve el verde. Y tú ves a los conductores perdidos, porque cuando se pone en verde, realmente enciende el verde, pero parece que tiene un bombillo que no es de eso y no se ve. Me dicen que la Salcedo también está todo apagado. Por Dios, vamos a ponerle atención a esto que es tan importante para el tránsito. La calle Salcedo, me dicen que están apagados los semáforos. En la calle Castillo, que dura 7 minutos, por favor, a la mayor brevedad vamos a resolver esto, porque si no, no vamos a dejar de denunciarlo. Y en la rotonda, el color verde de uno de los semáforos no se ve, no se ve que está y la gente está perdida y eso puede provocar accidentes y los accidentes pudieran provocar situaciones que podamos lamentar en lo adelante. Eso es en cuanto a eso. Cambiando de tema, ayer se puso en la palestra pública, atención Francis, es que a partir de hoy se va a comenzar a discutir el tema de la ley 550-14, es el nuevo código penal de la República Dominicana, interesantísimo. Hay algunos, hay la persona que me está llamando, por favor, que me llame en un par de minutos. Esta ley, la 550-14, incluso, cuando yo estaba estudiando Derecho, me dieron ese código pensando en que se iba a aprobar, porque era inminente su aprobación. Oigan esto, y me la dieron como una materia, interesantísimo. A mí me pasó igual. Pero resulta ser que después, por el tema del aborto, no se aprobó. Yo cambié el programa porque el programa era del viejo código, y yo decía, bueno, ya esto es un hecho. Y preparé un programa, por suerte que tengo la PowerPoint y los programas preparados para cuando entre en vigencia no tengo que hacer nada. Ya era un hecho. Yo quiero destacar algunos de los elementos diferentes que tiene el código, la ley 550-14, que va a ser posiblemente el nuevo código frente al viejo, ¿verdad? O al actual, es la palabra correcta. Por ejemplo, la tentativa, te establece que ya la tentativa no va a haber, no necesita un principio de ejecución. Dice que para los crímenes, para los crímenes graves, la tentativa se va a penalizar como el hecho mismo. Pero no, pero quitan la parte del principio de ejecución. No, mira, eso va a ser un problema porque ahí va a tener que actuar la jurisprudencia porque hay una cosa. El código nuevo, la ley 550, a menos que si la dejan igual, cuando habla de tentativa, no la define como la define el código viejo. El código viejo en el artículo 2 dice la tentativa podrá ser considerada como el crimen mismo siempre que el autor haya hecho todo cuanto haya estado a su alcance para cometerlo, pero no lo logra por una razón ajena a su voluntad. Es el principio de ejecución. Sí, pero lo que te quiero decir es que al no definir lo que es la tentativa va a quedar eso aquí, a la dogmática, a la jurisprudencia, a la sustitución de la ponderación. Porque hay que definir lo que es una tentativa. Otro elemento importante habrá que funcionarlo a demostrar. Otro elemento importante oye esto Francis que trae la nueva ley, el nuevo código penal que es la no imputación por error invencible y esto queda medio abierto. Es decir, y la no imputación por error invencible por creencia de conformidad legal. Es decir, que tú cometes un crimen creyendo que tú estás actuando bien. Eso choca con el principio de que se supone que tú tienes que conocer la ley. Nadie puede clamar ignorancia para su propio injusticia. Pero te dice en la nueva ley, fíjense que hay que revisar esto antes de aprobarlo, que no se le puede imputar un crimen o un delito de una persona que creyó que estaba actuando de manera legal. Fíjense ustedes qué contradicción hay aquí, que es interesantísimo. Eso es uno de los ingredientes que se había superado. Y parece que lo quieren insertar, que es una de las dudas que ha creado para el manejo del Código Procesal Penal que no tiene nada que ver con el tema del catálogo de condena. Este sí habla de qué te cuesta a ti cometer un hecho de esa naturaleza ya inscrito ahí. Ahora, esa parte que dice Yayan ha servido en otros lugares de de estrategia de defensa a los a los criminales más poderosos que pero no ha tenido valor en finalmente los jueces han podido resolverlo. Yo no creo que deban de tenerlo inscrito aquí porque eso es uno de los ingredientes perjuiciosos. Otro elemento importante que trae el código el nuevo Código Penal es el concurso de las infracciones y de las penas aplicables naturalmente. Miren, aquí habla el artículo 49 del concurso de las infracciones. Dice, hay concurso de infracciones cuando uno, una o varias conductas cometidas en una misma persona constituyen a la vez violaciones a varios tipos penales. Por ejemplo, la violación, el homicidio, ya no se va a... No, no, vamos a poner un ejemplo. El tipo secuestra a la muchacha, se la lleva a un lugar, se la viola y luego la mata. Ahí hay secuestro, hay violación y hay homicidio. Ahí le vamos a sumar todo lo que corresponde por cada uno se le suma. Pero oye cómo lo establece el código. Dice imposición de la pena por concurso. Dice que cuando la pena perseguida sea incontrada culpable de varias infracciones en concurso real. Porque aquí lo voy a explicar. Dice, existe concurso real cuando con una, cuando con varias conductas se configuran varios tipos y existe concurso ideal cuando con una sola conducta se configuran varios tipos. O sea, que no siempre se te van a aplicar todas. ¿Entiendes? Básicamente, el concurso de la pena es cuando tú cometes el hecho varias veces. ¿Entiendes? Y eso va a ser un tema también de discusión. Es interesantísimo porque cuando tú luego haces un mismo hecho, que es lo que está diciendo Amado, secuestrar, violar y matar en un mismo acto, entonces te van a poner la de mayor. Ahora lo que hay en el código es concurso ideal de infracción. Es decir, cuando usted comete esos tres delitos que yo decía, te condenan por el más grave de todos y los otros fungen como agravantes, pero no tienen una sanción particular. Pero debería ser es buscando la mayor, la máxima condena. Debería ser real todo el tiempo. Si tú violaste, secuestraste y mataste, aunque sea en un mismo hecho, en una misma conducta, entonces deberíamos... Imagínate tú un tipo que entre con una UCI y mate a cinco o seis de estos muchachos. Nosotros no. No, ya está bueno. Sí, lo van a condenar por el homicidio. Por el homicidio. O sea, por un homicidio, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y naturalmente, el tema, escúchame, el 30 segundos para terminar, el tema del aborto, que lo van a obviar. ¿Y qué van a hacer con el aborto? Es correcto que lo hagan para ir aprovechando, para permitir que el código salga, porque tiene 25 días. La pregunta mía es, Amado, ¿por qué no discutirlo ahora si es el mismo Congreso? No, lo que pasa es que con el Congreso tiene que pasar por el test de constitucionalidad. Lo lógico es que se apruebe tal cual fue sometido la primera vez. Porque las tres causales es a raíz de la entrada aquí en el país de los grupos liberales que vinieron con el embajador norteamericano que vive aquí todavía porque él ha estado esperando la conclusión de esos compromisos que hizo con el pasado gobierno. Y eso es una política de género que se ha implementado en el país a raíz de ese momento y que fueron de las que introdujeron esas variadas. Yo lo veo diferente y eso lo voy a tratar más adelante en otros temas en la semana. Pero de que de hecho ya yo había dicho una mujer que la violen oye una mujer que la violen nadie la puede obligar a tener un hijo obligado de otro porque eso se convierte en tortura. Ahora por ejemplo un padre que viole a una hija ¿cómo tú la puedes obligar por aquello del derecho a la vida a tener un hijo que va a ser un problema? Y después de eso a la mujer violada también tiene que mantenerlo porque el Estado no le dice ven dame lo que yo lo mantengo. No tenlo obligado y después manténlo tú como tú puedas. O sea se convierte eso en una especie de tortura entonces son por eso que hay que tener las pastillas anticonceptivas son prohibidas en el país. No pero aquí se prohíbe la educación la iglesia lo prohíbe sí pero quien haya pasado por una situación de esa en el instante no se determina inmediatamente que está embarazada así decirlo aunque pasen unas 48 72 horas pasan esas 72 horas se determina hay una vida ahora en el acto muchas veces es sabido que se le hace todo lo de prevenir y de que ella y de que esa mujer pueda llevar una vida con psicólogos y y la que no dice nada es que dan callada porque le da vergüenza ya eso es otra cosa que son la mayoría esas son las que van a nacer es que dan callada por vergüenza pero fíjate la de la parte de los médicos que decía de que ah cuando está en riesgo aquí toda la vida la preclancia la que si yo qué la los amenazas las amenazas de vida de la mujer la mujer la mujer el médico lo ha hecho siempre bueno un caso que en paz descanse nuestra querida amiga eh abogada eh si que trabajaba con los humanos si eh carajo si bueno mira es bueno si ella se vio la necesidad y fueron juzgados los médicos pero un caso reciente hace unas semanas fueron juzgados los médicos y eso ha pasado aquí siempre es decir que lo han utilizado como excusa para poder introducir eso los médicos saben cuando ellos deben aplicarlo por encima de todo que un médico le practicó un aborto a una joven de unos 19 años me parece que fue la muchacha murió y él escondió el cuerpo y la familia está reclamando el médico está desaparecido no sé si ya dio la cara pero esto es muy común esta práctica y eso lo va a evitar mira mira este punto mira que que terrible es esto yo veía una entrevista de uno de los candidatos elegidos a diputados o sea a él le preguntaban que tu opinas sobre el aborto él decía Francis le preguntaban que tu opinas sobre el aborto él decía yo soy un hombre creyente de Dios eso no se puede cuando la comunicadora le plantea sobre las tres causales que opina parece que desconocida totalmente y ella se las plantea ella le dice bueno pero si la madre está en riesgo que su vida peligra que viene con malformación escucha lo que quiero plantear dice el legislador que fue electo ahora dice no porque si la madre está en peligro entonces hay que sacrificar la criatura no conocen el tema o sea no tienen una posición clara porque en principio te dice que no está de acuerdo con el aborto porque es una persona creyente pero cuando le plantean las tres causales lo ponen en duda entonces tenemos ese bache de muchos de los representantes a nivel legislativo que no saben qué hacer o no conocen a profundidad todo lo que tiene que ver bueno vamos a vamos a ver que se apruebe el código penal ya para definir vamos a ver que dicen